Hola, muy buenas a todos gente, soy Cristo HD y bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una información, a un vídeo informativo chicos, algo que os va a gustar a muchos de vosotros si no pudisteis conseguir los juegos de Ubisoft, sabéis el 30 aniversario de Ubisoft o los 30 días de juego gratis, que bueno, los 30 días fueron una mierda realmente porque no fueron 30 días de juego gratis, han sido wallpaper, imágenes, como hacer un calendario de adviento y cosas así chicos, que realmente eso no nos sirve para nada. Exactamente, entonces, ¿qué pasa Cristo? ¿Qué nos vienes informando esta vez? Esta vez os vengo a informar de que podéis conseguir los 7 juegos que dieron durante los 7 meses, no se me acuerdo si eran junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, quizás 7, pues esos 7 meses estuvieron dando 7 juegos, un juego por mes, estuvieron dando Rayman, Rayman Legends, Prince of Persia, Splinter Cell, estuvieron dando también el The Crew, estuvieron dando el Bayon Gold Unevil, bueno, un montón de juegos chicos, incluso el el Assassin's Creed 3 también lo han dado, todos esos juegos os estuve informando, ¿vale? Cada juego, cada mes os estuve informando, pero si hay todavía gente que a lo mejor ha visto el vídeo tarde o ha visto cualquier cosa, lo vuelven a dar chicos, y esos juegos, yo ya los tengo, a mí nada igual, yo ya los conseguí, pero para la gente que todavía no los tenga y no los haya conseguido, va a poder todavía tenerlos, ¿no? Entonces eso me parece muy bien, y me parece una buena opción por parte de Ubisoft, que haya hecho eso, para la gente que no se haya dado cuenta o no se haya enterado, entonces te vais a tener en la página web de la descripción de este vídeo, lo vais a tener ahí, os paséis por ahí, y vais a conseguir los juegos totalmente todos, sin ningún problema, ¿vale? Es decir, desde el día 14 al día 18, que sería desde hoy jueves hasta el día 18, que es domingo, vais a poder conseguir estos 7 juegos directamente gratis, chicos, Tecrius, por ejemplo, Tecrius, si tenéis un volante ahí, todo guapo, os lo vais a poder utilizar, Assassin's Creed 3, pedazo de juego, todavía estáis a punto de canjearlo, ¿Qué más? Por ejemplo, el Bajon God of the Devil, lo jugaba yo de pequeño, es un juegazo, la verdad, ¿Cuál más? Splinter Cell, a los que les guste el juego de sigilo, pues está muy bien y lo podéis volver a tener, ¿Qué deciros, chicos? ¡Es gratis! ¡Gratis! Lo que más os gusta, chicos, y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dad un grandísimo like si os ha servido para algo, En los comentarios, dejadme, cristo guapo eres, o lo que queráis, o como molan estos vídeos, gracias por informarnos de estos vídeos para tener juego gratis o lo que sea, Y dicho esto, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, ¡Hasta luego!